En Tabasco sí se suena a la marimba, pero no tanto niños. Sí hay, pero no muchos. Sheila aporta los colores de Tabasco en su traje. El amarillo representa a la comunidad chontal. El verde a las sierras. El rojo a Villahermosa. Y el azul a la región de los ríos, que es Centla, zona de la que proviene la marimba infantil Manglares, que dirige Andrés Garavita. Pues nuestra identidad. Nos identificamos cuando vemos marimbas, nos identificamos en todo el sureste de México. Es el sureste, hablo de Oaxaca, Tabasco y Chiapas. Yo como maestro he crecido. Yo he aprendido junto con ellos. Ha sido bonito porque ellos son muy inteligentes, ellos llevan la música en la sangre. Y la experiencia como maestro me sorprende ver su crecimiento. La marimba infantil nació en 2012. Está conformada por 13 alumnos, quienes tocan tres marimbas grandes y una menor. En este periodo se han presentado en diversos estados y han ganado durante cuatro años consecutivos el primer lugar a nivel estatal. Su esfuerzo los llevará a presentarse en Rusia el próximo 30 de noviembre. De los tres conciertos, uno nada más es cinco minutos. Y en esa es una clausura, y en la clausura nada más no van a participar todos los países. Y México está entre la lista de los que cierran los conciertos allá en Musco. Muy nerviosa, pero también muy contenta, porque ya no solo es Tabasco, sino todo México. Llevar nuestra cultura a otros países que no conocen realmente, tal vez sí cosas de historia, pero no la misma cultura. Y más que la marimba, es un instrumento muy difícil de llevar a otros países. Entonces, pues muy contenta de poder representar a México junto con mis otros compañeros en el Festival Spivakov de Rusia. La Llorona, la Chiapaneca y música tradicional de Tabasco es lo que sonará en el Festival Internacional Spivakov Moscú Meet France. Muy feliz. Es una responsabilidad que llevo como maestro de que voy representando a México y a mis colegas marimbistas de Tabasco, de Chiapas y Oaxaca y marimbistas que hay aquí en la Ciudad de México también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!